Hola, soy Marcela de la agencia de Persona Travel y os guiaré por las cidades más importantes de la ruta de la cerveza y por la zona balnearia del norte de la República Checa. Empezamos en la ciudad de Český Krumlov con su famosa cervecería de los Rosenberg, la cervecería Egenberg. Mañana continuaremos a Český Buděvice destacando la cervecería de Budvar y al día siguiente seguiremos a mundialmente famosa cervecería de Pilsen en la misma ciudad del noroeste de la República Checa, Pilsen. Y luego ya llenos de cerveza vamos a pasar algo más sano y vamos a visitar los balnearios famosos del noroeste de la República Checa, Karlovi Vary, llamado también Carlsbad, con sus fuentes medicinales y Mariánske Lasznie. Chau! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video